Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de español. Les saluda la profesora Mariela Enríquez, espero estén muy bien, tomando las medidas de bioseguridad y por supuesto quedándose en casa. Este día iniciamos con el tema Esquemas y planes, Curriculum Vitae, correspondiente al 22 de octubre de 2020. Nuestras expectativas de logro producen con adecuación, cohesión y coherencia y corrección textos no literarios el Curriculum Vitae. Desarrollan estrategias para la producción de textos no literarios, contenidos, esquemas, planes y planes Curriculum Vitae. Bien, el tema entonces que corresponde, hablábamos que es el Curriculum Vitae. Cuando queremos optar a un empleo, a un trabajo, ¿cuál es el documento que se requiere o que se exige para que nos den ese trabajo? Muy bien, es un Curriculum Vitae, pero ¿qué significa entonces la palabra Curriculum Vitae? Según el Diccionario Panhispánico de Dudas, en español es una locución derivada del latín, cuya traducción literal es Carrera de la Vida, y que en su forma nominal masculina designa la relación de datos personales, formación académica, actividad laboral y méritos de una persona. Es por eso que tiene este nombre que muchas veces podemos pensar que es raro, Curriculum o Curriculum Vitae, pero es porque viene del latín, es decir, una palabra en latín, Curriculum Vitae es Carrera de la Vida. El Curriculum, Curriculum Vitae, o en su abreviatura, CV, es el conjunto de estudios, méritos, cargos, premios, experiencia laboral, que ha desarrollado o obtenido una persona a lo largo de su vida, tanto laboral como académica. En este documento, entonces, está evidenciado todo esto, todos estos estudios, cargos, premios, toda la experiencia laboral que tiene una persona. Y se suele exigir, cuando vamos, como les decía, a pedir un trabajo, este documento para justificar, se pide para justificar que el candidato es apto para el trabajo que, para el que está optando. ¿Cuál es el contenido general de un currículum o de un CV, como lo se abrevia? Datos personales, formación académica, otros estudios como idioma o informática, experiencia, y en algunos casos se le agregan otros datos de interés como pasatiempos, voluntariados, entre otros. Veamos los primeros. Datos personales. ¿Qué datos personales se deben incluir en un currículum? Nombre y apellido, lugar y fecha de nacimiento, número de identidad, dirección, teléfono, dirección de correo, electrónico. Esos son los datos personales. También, en algunos casos, se hace una pequeña redacción de un perfil. Por ejemplo, este que tenemos acá es el perfil de un profesor de inglés. Un perfil lleva el resumen de las principales competencias, habilidades específicas como comunicación, planificación, trabajo en equipo, organización o cualquier otra competencia que considera relevante mencionar de acuerdo al trabajo que aspira. Este es un perfil, como les decía, de un profesor de inglés. Profesor de inglés, con experiencia demostrable, en clases particulares y en grupo, con disponibilidad a tiempo completo. He trabajado con niños y adultos, creando planes de estudio adaptados a cada alumno y ritmo de aprendizaje. Si notamos el perfil, entonces debe estar escrito en primera persona porque son las competencias, habilidades escritas por usted mismo. Luego tenemos la formación académica. En la formación académica se ordena la formación que hemos adquirido en las distintas instituciones educativas, desde la última adquirida hasta la primera. Comenzamos generalmente, entonces, acá, en el ejemplo que hablábamos acerca de este profesor de inglés, con el máster que adquirió, el nombre del máster, la universidad en la que lo adquirió y el espacio de tiempo que se tardó en estudiarlo. De 2015 a 2017, máster en enseñanza del inglés como lengua extranjera, universidad pedagógica Francisco Morazán. Y luego tenemos del 2008 al 2012, tenemos licenciatura en inglés en la misma universidad. Y luego el colegio o el bacherato, tenemos el nombre de la institución y los años en los que estudió. Y luego, si seguimos hacia atrás, tenemos la formación de educación básica o la educación primaria, los años y el centro educativo. La formación académica, entonces, volviendo a recapitular, se va a tomar desde la última adquirida hasta la primera. Y normalmente comenzamos, entonces, con el máster, con la ingeniería, la licenciatura, hasta llegar a nuestra educación básica o nuestra educación primaria. Luego tenemos la competencia en cuanto a otras lenguas. ¿Qué otros idiomas maneja la persona que queremos contratar en el caso que sea un jefe? O la persona quiere evidenciar qué lenguas maneja. Entonces, tenemos la lengua materna, que es el español, y otras lenguas, el inglés y el francés. Entonces, los puntitos ahí significa que el inglés lo domina a un 100% y el francés, podríamos decir que en un 80%. Luego tenemos qué habilidades en informática posee esa persona. Tiene un estudio o podríamos decir habilidades en Photoshop, en Adobe Illustrator, en Google Suite, en Microsoft Office, que son necesarios para, en este caso, para el profesor, porque debe manejar el Microsoft Office, el Google Suite, para la cuestión de las clases en línea, elaboración de exámenes en línea y todo lo demás que ustedes ya, por la situación que estamos viviendo, tienen un poquito de conocimiento. Luego, ¿qué otros estudios ha sacado este profesor? Bueno, tiene un diploma en diseño gráfico, aparece en la institución, el año, luego tiene un curso de fotografía, igual la institución que le brindó el curso, el año, tiene un diplomado en educación superior, también aparece la universidad o la institución y el año, un diplomado en preescolar, luego también la institución y el año en que lo estudió. Luego tenemos la experiencia laboral. Al igual que la formación académica, la experiencia laboral se va a ordenar de el momento actual al momento anterior. Tenemos que en el 2017, el 2020, es decir, podríamos decir un tiempo actual, del 2020, aparece la empresa, el nombre de la empresa y el puesto que desempeñó. La creatividad para elaborar un currículum es amplia. Hay diversa cantidad de plantillas que usted va a encontrar en internet y que puede auxiliarse en estas plantillas. Muchas de estas plantillas solo están de rellenar con los datos. En este ejemplo que damos acá aparece el tiempo o el año, el nombre de la empresa y el puesto que desempeñó. Tenemos que esta persona tiene cuatro instituciones en las que ha trabajado, es decir, que tiene una experiencia un poco amplia, porque estamos hablando que comenzó en el número cuatro, si lo pueden ver, su experiencia laboral en el 2012-2013 en la empresa que ahí está el nombre del instituto y el puesto que desempeñó, profesor de inglés. Y luego tenemos el 2014-2015, trabajó en otra institución educativa, igual desempeñó el puesto de profesor. Y en la actualidad tenemos que trabaja también en otra institución educativa, solo que acá, aparte de ser profesor de inglés, también es profesor de francés. Luego tenemos el voluntariado. Si esta persona ha realizado un voluntariado, puede especificarlo. Esta persona ha trabajado o ha estado de voluntario en un hogar de ancianos, en una casa donde se cuidan niños, como Casa Alianza, en una asociación que cuida a los animales y el medio ambiente, en otra asociación en la que se brinda servicios de traductor en brigadas médicas. Entonces, ahí tenemos que los datos son el nombre de la institución o de la ONG, las funciones que tenía en esta ONG y en qué periodos estuvo de voluntario. Esto hace que el currículum de la persona sea mucho más amplio. Ya sabemos que los voluntariados son eso, ¿verdad? Voluntarios, no hay una paga por esto. Sin embargo, enriquecen nuestro currículum. ¿Qué pasatiempos tiene la persona? Pues esta persona tiene pasatiempos como jugar al ajedrez, viajar, hacer caminatas o senderismo, karaoke, y ahí usted puede ser creativo y escribir todos los pasatiempos que realiza. Contacto. ¿A dónde se va a contactar a esta persona? Pues aquí va a aparecer la dirección, el teléfono y el correo electrónico. Y de esta manera, el empleador podrá entrar en contacto con esta persona. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido entonces en la clase de este día? Que el currículum vitae es una locución derivada de latín, que la traducción literal es carrera de la vida. Currículum, currículum o currículum vitae es el conjunto de estudios, méritos, cargos, premios, experiencia laboral que ha desarrollado u obtenido una persona a lo largo de su vida, tanto laboral como académica. Es decir, que debe quedar evidenciado en este documento qué estudios ha realizado y dónde los ha realizado, dónde ha estudiado, dónde ha trabajado, es decir, su experiencia laboral. Y el contenido de un currículum generalmente es datos personales, formación académica, otros estudios, idiomas y todo lo que correspondiente, alguna información que crea correspondiente o necesaria para su currículum vitae. Esto va a depender del tipo de trabajo al que esté aspirando. Para verificar qué hemos aprendido, escoja un anuncio de los clasificados del periódico y prepare un currículum para conseguir un empleo o para conseguir el empleo que le llame la atención. Lo puede hacer en los clasificados del periódico. Los periódicos existen de manera digital, entonces puede usted buscar en internet el periódico, de los periódicos hondureños de manera digital y ahí guiarse por medio de los clasificados o simplemente elaborar su currículum vitae de manera creativa. Tome en cuenta que hay muchos estudios que todavía usted no ha alcanzado, pero seguramente tiene la meta de alcanzarlos, como una licenciatura, una ingeniería, una maestría, un doctorado, diplomados, idiomas, sea creativo. Entonces, esto es todo por este día y no olviden que los queremos estudiando desde casa. Gracias por haber estado tan atentos a la clase de este día.